qué tal amigos de game cracks me da mucho gusto saludarlos espero se encuentren muy bien el día de hoy vamos a hablar acerca del evento de espíritus ya había grabado un vídeo el único detalle es que no sé qué fue lo que pasó que el audio se perdió no pudimos grabar nada y así lo subimos y ahí está el vídeo colgado sin nada de información bueno audio de nada más pero el día de hoy vamos a hablar acerca del evento de espíritus con el evento de espíritus es este que se encuentra aquí y bueno tiene dos barras de puntuaciones estas barras de puntuaciones son los puntos personales y los puntos de alianza cómo vas a activarlo bueno lo solamente lo puede activar un r4 o un r5 en este caso qué es lo que va a suceder bueno déjame ver desde donde lo activaron porque esta vez no lo activé yo y debe de haber por aquí aquí está si mis cálculos no me fallan este debe ser desde donde se activó desde donde está saliendo de dónde están saliendo los monitos esos todavía desde más lejos bueno vamos a tratar de seguir la línea a ver hasta dónde nos activaron pero bueno se activa desde uno de estos puntos para que nosotros sigamos grata que bueno no lo tenemos aquí para no irnos tan lejos se activa desde estos templos de espíritus y tiene ciertos niveles los niveles van de acuerdo al poder de tu alianza pero ojo siento alianza no están conectados la gran mayoría o no asisten y todo es un nivel muy alto pues te van a estar atacando constantemente y vas a estar entonces este evento empieza a lanzar este tipo de monstruos depende del nivel pues es el poder con el que van saliendo no es importante que en sitio de alianza pues tienen mucho mucho poder y tienes a jugadores r4 que tienen mucha habilidad en mucho poder sus héroes son muy grandes de 15 millones para arriba y tiene jugadores muy pequeños pues pedirles que no no se pongan a reforzar porque no van a poder cubrir a los espíritus que van a atacarlos no tiene caso lo mejor es que se queden en su castillo para que puedan desde ahí defender otro de los secretos es que si tu alianza no tiene mucho poder pues lo primordial es que entre ustedes se estén reforzando por ejemplo hasta ahorita pues todos estos que tenemos aquí tienen 13 millones se están recibiendo pero si te das cuenta la gran mayoría de estos pues no tienen mucho problema en recibir a este tipo de espíritus que los van a atacar porque a final de cuentas por ejemplo si tienes 666 el detalle es que en este evento y me voy a leer las reglas del evento porque lo veas aquí en las reglas nos dice que son 20 oleadas o sea son 20 ataques que va a recibir cada quien pero las oleadas 7 14 17 incluyen espíritus malignos de élite o sea con mucho más poder y en la oleada 10 y 20 o sea la mitad y al final sale un jefe de los espíritus que ataca directamente a tu base entonces durante ese tiempo nosotros tenemos que estar reforzando a nuestros colegas si es que no tenemos suficientes conectados o si es que el poder de nuestra alianza no es tan grande entonces la mayor oportunidad para hacer puntos de alianza es que estemos reforzando a nuestros demás compañeros entonces si te das cuenta aquí en la primera barrita de aquí son los puntos personales y en la segunda barra son los de la alianza otro dato importante es que en tu alianza pues deben de estar todos lo más posible juntos para que pues el evento se haga lo más rápido posible porque si tienes a colegas que están muy lejos y te voy a poner un ejemplo de 279 pero acá la parte final debe haber alguien que está lejos lejos porque lejos porque a veces se van a robar oro o se van a simplemente los atacan y desaparece su castillo los mandan a otro punto del mapa para que ya no sigan atacando y no regresan o no se conectan no regresan y eso hace que pues tengas mira tres horas 28 minutos en lo que llega esto porque porque los espíritus tienen un slow y más estamos hablando de este del elito del jefe entre más poder tienen más despacio avanzar entonces pues imagínate que dures tres horas cuatro horas en un evento así está medio caño no la verdad es que si lo haces desde una distancia intermedia entre tu base y la base de ellos de los espíritus el evento se hacen 45 minutos máximo entonces pues es muy importante que estén todos reunidos que elijan la base la más adecuada y yo aquí casi puedo estar que tomar una base muy lejana no sé cuál hayan tomado pero este pues esta es la eficacia de poderlo hacer muy rápido porque de lo contrario se hace medio aburrido entonces no tiene caso entonces que otra cosa importante puedo decir que estén reunidos que estén juntos que sea la base de los espíritus esté cercana a que refuerces si no tienes el poder para reforzar que te quedes en tu castillo y que se esté monitoreando toda la información que prácticamente son todos los secretos de el evento de espíritus y pues siempre tienes que tirarle pues a la mayor cantidad de precios entonces en este caso si te das cuenta pues te dan para poder hacer la armadura del dragón que es la demoníaca y pues es super importante poder tener la mayor cantidad porque con que las 100 de estos puedes armar una de las partes de la armadura del dragón entonces es súper importante que puedas hacerla son estas moradas que tienen un costo en la tienda de hecho déjame irme para acá a la tienda y nos vamos a ir a la armadura para que veas que pues si vale la pena avisarle ahorita están en promoción por ejemplo los dragones mortales en 455 y los dragón demoníacos están en 150 entonces te puedes ahorrar esa lana haciendo la mayor cantidad de puntos se ocupan 100 100 pergaminos morados para hacer cada uno de estos cada uno de estos y bueno pues en un cierto tiempo lo puedes realizar si es que estás haciendo el evento como debe de ser no se requiere invertir mucho dinero sabiendo cómo jugar entonces te invito a que pongas de acuerdo a tu alianza que se congreguen en un solo lugar que trabajen en equipo para que puedan realizar este evento de la mejor manera y puedan obtener la mayor cantidad de puntos si te ha gustado mi contenido pues te invito a que nos sigas a que nos comentes a que nos compartas tus opiniones también y que nos digas de qué más te gustaría que hiciéramos un vídeo entonces te despido tu amigo de gamecracks hasta pronto